Bueno, yo animar a todo aquel que sea aficionado al cómic, a la viñeta y también aficionado a la cultura, al arte en general, a que se acerque a Ghecho este fin de semana. El salón del cómic y manga de Ghecho es un referente a nivel de Euskadi, a nivel del Estado, cada vez más una iniciativa absolutamente consolidada. Yo lo suelo decir y reiterar, es la apuesta, digamos, más evidente de Ghecho por la creatividad, por la imaginación, por la transversión, por todo lo que en definitiva rodea e impulsa a este denominado noveno arte. Esta, como digo, es un salón que es referente, con una programación atractiva, con casi 80 stands, con una firma de autores consagrados, con ese homenaje que hacemos todos los años a personas y entidades significativas en el mundo del cómic y por tanto yo creo que todo aquel aficionado a la viñeta y todo aquel aficionado al cómic y en definitiva la cultura, el arte, tiene en Ghecho una cita obligada. Estamos en la plaza de la estación de las Arenas, por tanto a un metro del metro, digamos. El año pasado fueron 20.000 las personas que se acercaron a esta feria, para nosotros es importante porque también esas personas dejan gasto y consumo en nuestro comercio de hostelería y por tanto, repito, el salón del cómic y manga de Ghecho, después Ghecho Arte, digamos, la apuesta más importante de Ghecho por la creatividad, por la imaginación, por la transversión, por el color, por todo lo que tiene detrás de sí el cómic en definitiva.